Hola. ¿Qué tal? Pues... no muy bien, si me lo preguntas de verdad. ¿Qué me esperabas? No me preguntes por si vuelvo. Espero que me lo digas tú. Vamos a ir a hablar contigo y creo que es el momento de que aclaramos bastantes cosas, porque creo que he reflexionado bastante sobre determinadas situaciones. No sé. Deja de estar. ¿Te estoy preparando una manzanilla, si no quieres una? No. Me parece que te hace falta, Mariana. ¿Seguro? Seguro que me hace falta. Seguro que me hace falta. Me hace falta. Me hace falta. Gracias por ver el video